Me resigno porque se que ya no vuelve Se refleja en tu mirar cuando me viste Palpitando el corazón me dijo triste Es inútil este amor, ya nada existe No hay remedio, sé que nada te detiene Imposible es que atrasas de tu ruta Van buscando lo que no pude darte Me aventaste ya las llaves de la puerta Me cuidé pa' no sufrir la despedida Ignorando que hice amortiguar dolores Y me gano el veneno de tus besos Me enveneno y se acaban ilusiones ¿Cuál remedio será justo a mi tristeza? El proceso de un agave me aliviará Pero para mi desgracia soy cobarde Con agave y sin tu amor yo no soy nada Me cuidé pa' no sufrir la despedida Ignorando que hice amortiguar dolores Y me gano el veneno de tus besos Me enveneno y se acaban ilusiones 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 ¡Gracias!